Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha llevado a cabo en las últimas semanas una serie de operativos en el estado de Nebraska que han dejado una treintena de inmigrantes arrestados. Esto ha generado mucho temor y preocupación en la comunidad latina, al punto que hay quienes ya están considerando mudarse de estado. Pero la buena noticia es que la mayoría de ellos, que generalmente son originarios de México, ya fueron liberados bajo fianza. Los arrestos se produjeron en varios sitios de construcción del área de Blade Road, en el centro de la ciudad. Y es que en Omaha, una de las principales ciudades del estado, abundan los proyectos de construcción. Literalmente se encuentran uno en cada esquina y el factor predominante es el mismo. La mayor parte de los que trabajan ahí son hispanos, según documentó Mundo Hispánico. Un portavoz de ICE en Nebraska informó que esa operación fue liderada por los agentes de la Unidad Especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. ICE dijo que estaban tras seis sujetos que tenían antecedentes penales porque cometieron delitos previamente, entre ellos, haber regresado al país tras ser deportados. Sin embargo, al final del operativo, apresaron a un total de 27 personas. Se desconoce si los individuos que buscaban estaban entre los detenidos. No obstante, 15 de los que cayeron ese día ya recuperaron su libertad, tras haber pagado fianzas que oscilan entre los 5 mil y 10 mil dólares. Algunos salieron con el grillete electrónico en su tobillo, aunque todos están obligados a comparecer ante un juez de inmigración en los próximos días, que es quien decidirá su futuro en Estados Unidos. Mundo Hispánico habló en exclusiva con tres de los latinos que tuvieron la mala suerte de estar en el camino de ICE. Ese 23 de abril, en un próximo video, les presentaremos sus reacciones al respecto. Las fuentes coincidieron en que ese desagradable encuentro con las autoridades federales no solo afectó su economía y estabilidad familiar, sino que también les cambió la vida para siempre. Denunciaron además las tácticas que los agentes de ICE utilizaron para llegar hasta sus puestos de trabajo, algo que en teoría tienen permitido solamente las personas que trabajan para la compañía que fue la afectada por la redada. Gracias por ver el video.